... ... ...dicen que son 80 hectómetros... ...llegará hasta allá arriba donde se ve una cosechadora... ...y un remolque... ...y esto se quedará pues todo inundable. Si se plegara a reventar la presa al Canfete de Ibai... ...se le haría Castelzeraz y mitad del Cañiz. Yo tengo que decir que desde luego la seguridad pues... ...francamente es lo primero. Esa alternativa 5 que sería reformar la presa de Caranda... ...no se ha considerado en el estudio de alternativas... ...de manera adecuada. En este problema una actitud de imposición... ...una posición tecnocrática. Yo lo he discutido, yo lo conozco... ...los demás callen, no entienden, se hace. Hay que buscar también ese equilibrio entre... ...el funcionamiento de esta infraestructura... ...el beneficio social que genera... ...también con el tema de la seguridad. Es sobre todo algo sentimental... ...algo que se duele entre... ...es algo que nos hace sentir... ...realmente muy, muy, muy mal.